Música Toda mi vida, mi ilusión fue hacerse Tengo 63 años y vas a darme la oportunidad tú de hacerlo Bueno, claro, les gustó porque hay una cosa aquí Claro, yo dije, si no entro en ningún festival y nada Claro, porque, claro, sí, sí, ya traigo abajo Aquí hay un máster común, no, los dos son Estos son Oye, pues estos fueron los que llevó Aníbal, ¿eh? Te hacían que eran muy duros estos caballos Son muy bajos, ¿no? Sí, muy fuertes, ¿no? Sí, y lo del espacio, si era verdad lo que me contaste, ¿no? Y todos los causantes de que vosotros podáis ver estos vídeos el día de mañana Y es que Borja no vio ningún vídeo mío, ¿eh? Ah, ¿ya los viste? Sí, no Entonces, ¿cómo no lo cuentas? Eso hay que contar Sí, lo vi Sí, lo vi ¿Viste? Claro ¿Viste al viatoro? Por favor, digo Y él, y él, y él Ya lo llame, digo, yo ni tienes que... Mira, son unos hijos de puta los de la tele, ¿eh? O ya lo tenía pensado Me dijo, Kiko, papá, llamamos... Los de la tele me hablaron que os van a llamar Y dije, pues vamos tú y yo, tranquilinos, ¿eh? Ya nos tiraremos la página Y no falta prepararlo mucho, ¿entiendes? Porque tienes reflejos, tu padre... No, hombre, ya sabemos lo que nos espera Y decir, bueno, mira, yo vine de Australia ahora Pero también te digo una cosa Que ahí tiren con pólvora de verdad, ¿eh? Ay, qué crees, yo no lo sé Ay, qué crees, yo no lo sé Ay, qué crees, yo no lo sé Joder, está guapísimo, ¿no, eh? Nada, tuvimos suerte, ¿eh? No, tuvimos... Joder, esto... Esto, basta que a lo mejor lo programes Para no poder venir Esto es el... El Asturcón El Asturcón, es el caballo De raza aquí, Asturiana Está preñada, está Guapos, ¿eh? Sí, yo tengo calzada Pero estos son los que llevo a Aníbal ¡Gracias! Realmente, groundoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!